Una mujer fantástica lo logró, hace historia y obtiene el primer Oscar para una película chilena. Maya de los méritos cinematográficos, abre un debate para el gobierno próximo de Sebastián Piñera con respecto a la ley de identidad de género. Doctora, ¿usted cree que en un segundo gobierno de Sebastián Piñera se avanzará en este tema? Bueno, él tiene que acoger lo que su pueblo quiere. Nosotros queremos que Chile sea un país con las menores restricciones posibles, un país donde la tolerancia sea lo básico y donde, como muy bien dijo el director de la película... Sebastián Lelio. Sebastián Lelio, que creo que lo fabricaron en Mendoza, a mí me fabricaron en Bariloche, así que somos hechos en Argentina, pero somos los dos chilenos, porque le están sacando... Al tiro, al tiro se lo quieren adueñar. Claro, pero volviendo al tema, él decía que nosotros... Él ha dicho que es chileno, así que no hay problema. Nosotros tenemos que ampliar el horizonte de la tolerancia y de la empatía. Son dos elementos que van juntos. Y entonces Sebastián Piñera tiene que escuchar que la gente está disponible para un cambio. Y él es un hombre que votó por el no, y fue contrario a las arbitrariedades de la dictadura. Entonces, una de las arbitrariedades que existen actualmente es que la gente, los transgéneros, no le hacen el carnet de acuerdo a su identidad de género. Y eso me parece una aberración, en primer lugar, humana y una aberración jurídica. Yo creo que en Chile tenemos que revisar el peso que tienen las leyes y los códigos. Sin ir más lejos, Daniela Vergara contaba que cuando ella viaja al exterior, cuando ella viaja al mundo, lo hace con su pasaporte, que tiene su nombre de hombre. Y le arrastra muchos problemas, le arrastra ciertas incomodidades, que incluso ella como que lo hace de manera provocadora, como para dar mensajes al mundo. Pero le pregunto esto con relación al gobierno de Sebastián Piñera por lo siguiente, porque esto publicó el próximo presidente de Chile, y quiero que usted me lo comente. Dice así en su Twitter Sebastián Piñera, esta noche el cine chileno tocó las estrellas. Grande Chile y un gran abrazo con orgullo y emoción a todo el equipo del hashtag Una Mujer Fantástica. La mejor película extranjera en los Oscar 2018. ¿Él tendrá la responsabilidad en su gobierno de asumir esta ley de identidad de género que se viene discutiendo hace tanto tiempo? Yo creo que él es una persona inteligente, razonable y medianamente empática, porque tiene rasgo obsesivo. Y una característica de las personas aquejadas de rasgo obsesivo es que no son muy empáticos, pero él tiene que escuchar la voz de las personas que creemos en la libertad. Él creyó en la libertad, votó por él no durante el plebiscito, entonces tiene que dar cuenta de eso. Y mucha gente, entre ellas yo, que voté por él, me gustaría ver que los transgéneros tengan el carné, su identidad acorde con su género, el género al que han optado ellos. Y ahí yo reivindico el antiguo tema más viejo que el hilo negro, el libre albedrío. En el siglo XVI en España hubo un movimiento que impulsó el tema del libre albedrío. Y hay una frase, yo no sé, no estoy segura, pero me parece que es de Pedro Calderón de la Barca, que escribió La Vida Sueño. Y él dice, hay otro autor, tal vez, no sé, otro, puede ser cualquiera del siglo XVI, en este momento como soy vieja se me olvidó. Pero ellos decían, ande, hay un autor teatral español que dice, siglo XVI, ande yo caliente, ríase la gente. O sea, déjenme tranquilo. Y yo digo lo mismo para la gente que tiene diversidad de género. ¿Quién se tiene que meter en tu proyecto personal? Yo reivindico el derecho al libre albedrío. Y yo lo voy a decir, yo sé que hay un curita que se enoja cuando yo lo digo en este programa. Que yo soy partidaria de la eutanasia. O sea, porque llega un momento en esta película, yo antes de ti, se plantea poéticamente el tema. O sea, ¿quiénes somos nosotros para decirle a una persona que está tetrapléjica, conectada a un respirador, que tiene que seguir viviendo? Porque si no, Dios se enoja. Lo mismo, si una persona siente pulsiones distintas a su genitalidad, que tenga un carné acorde. Y que más allá de las pulsiones, sienten que su genitalidad no tiene nada que ver con su cabeza. Eso es la transgenialidad. Mira, yo te voy a decir una cosa, Julia. A mí me da risa porque está tan de moda todo este tema. Pero nosotros en el hospital psiquiátrico teníamos un compañero de trabajo a quien yo aprovecho de homenajear esta noche. A dos personas, miembros de mi gremio. Al doctor Mario Quijada Hernández, que es un psiquiatra que se dedica. Él tenía un policlínico transgénero en el psiquiátrico, en plena dictadura, Julita. ¿Y por qué una realidad que se esconde tanto, que se oculta? Porque nosotros somos hipócritas y ladinos. Pero no es solo acá, doctora. Porque también llama la atención que después de 90 años, el día domingo era el número, lo entregan los premios Oscar número 90. Recién ahí una persona transgénero entregase un premio. O sea, en Estados Unidos, en donde uno, no sé, dice, están mucho más avanzados que nosotros. No, necesariamente. Bueno, depende del presidente. Pero ¿por qué se oculta? Porque estamos pauteados por la norma. Nosotros tenemos que ser todos normales. ¿Pero qué es normal al final? Yo no sé quién define normalidad. Yo he trabajado siempre con anormales. Los psiquiatras ven a personas que son distintas, entre comillas, a los que tienen chapa normal. Y déjame decirte que yo, porque cierta persona, no lo voy a nombrar para no complicar a la red, pero que es muy importante en el Poder Judicial, cuando se encontró con mi ex marido, le dijo, no te puedo creer que tú estuviste casado con esa loca. Entonces, yo le digo a ese caballero que yo me siento orgullosa para hacerme a los locos. Los locos son solidarios, transparentes y veraces. ¿Qué hubo? Yo prefiero ser loca a ser normal. Y yo aprendí a querer a los pacientes porque nunca en mi vida, Julia, yo vi escenas de mayor solidaridad que la que veía con los pacientes. Vuelvo al homenaje al doctor Quijá. Él tenía su policlínico transgénero. Y se asoció con el doctor Macmillan, que es un urológo al paraíso, que también en silencio y cobrando muy poco operaba a las personas que querían cambiarse la genocardía. Es que, y yo nunca he visto que el señor del móvil, yo se lo dije una vez a Simonetti cuando la red estaba en Manquebo, yo corrí detrás de él y dije, señor Simonetti, yo le pido que le haga un homenaje al doctor Quijá Hernández, que es un psiquiatra muy dedicado al tema de los transgéneros, y al doctor Macmillan, que es un urológo al paraíso. Ay, llámeme por teléfono y me dice, pues, no hicieron nada. El de móvil nunca le ha mandado un saludo, nunca los ha, porque ellos son héroes anónimos que han colaborado hace muchas décadas con los transgéneros. Y en esa misma beta... ¿Tienen a descubrir el hilo negro a propósito de la película? Es que pareciera que sí, o sea, lamentablemente pareciera que sí, pero ¿qué le parece que algunas comunas como Recoleta, con el alcalde Daniel Jadue, de un tiempo a esta parte, hayan establecido ciertas políticas públicas que han favorecido a las personas transgéneros, como por ejemplo los colegios baños unisex? Todo lo que sea libertad, no andarte metiendo en la vida a las personas, a mí me parece sanísimo. Y la otra cosa es... Somos puestos para meternos en la vida del resto, ¿no? Sí. Para juzgar. Es la psicopatología de los países aconventillados, pues. Nosotros somos un largo conventillo. Entonces, nosotros estamos inscritos en la OCDE, para ver si nos vemos desarrollados, pero nosotros, a lo largo de los clubes, es un país lleno de conceptos primitivos, aberrantes. Entonces, sería distinto hoy día la reacción en cuanto a la película, si no hubiera estado nominada al Oscar, porque esta película se dio en los cines. Sin mucho éxito. Sin mucho éxito. Cuando estuvo nominada al... cuando se supo que iba a estar nominada a los premios Oscar, la repusieron, y el día viernes, recién pasado, la dio un canal de televisión, con un éxito de rating que todos quedamos impresionados, o sea, liderando la sintonía, casi 19 puntos de rating. Es posible que hoy día esté la gente más disponible a abordar el tema que los mismos políticos, o es como parte de la moda... No, es puro arribismo nomás. Puro estar in, estar ahí donde se está hablando de eso. Yo también me subo al carro. Por eso es que hace falta la filosofía, porque tú con la filosofía no te dejas llevar por la moda. Tienes un pensamiento reflexivo siempre. Matiné, ver muy noche. Para eso sirve la filosofía. En cambio, cuando tú no tienes un desarrollo reflexivo, te dejas llevar por la manada. ¡Ay, sacamos el Oscar! ¡Viva el Oscar! ¿Qué sé yo? Entonces se fuera a ver la película. Bueno, te ahorraste la entrada viendo el viernes en el canal. Claro. Pero es pura huequería. Sin sustancia. Ahora, esto tiene que traducirse en el gobierno del presidente Piñera, cuyo ministro de justicia es el papá de estos grandes hermanos que son los Larraín. Mate. De Pablo Juan de Dios. Entonces yo por eso, cuando salió esta película, yo desde mi cama gritaba, la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Porque había dos Rogelios, ella, Reyes y dos momios, entre comillas, los Larraín. Y yo felicito al Hernán Larraín y a su señora que criaron a estos cabros tan abiertos de mente. Entonces, nuevamente los prejuicios criados por un momio, mira lo que le salió, unas maravillas de hijo. ¿Me entiende? Entonces yo lo felicito. Y él es ministro de justicia. Entonces, don Hernán Larraín, papá de estos dos triunfadores de anoche, tiene que ponerse las pilas y apurar la ley para que los transgéneros tengan su documento acorde a su identidad. Es un gran desafío para Hernán Larraín, a quien yo lo felicito porque querido a estas cabros tan creativos y tan abiertos de mente. Habla muy bien de él y de su señora. Y se extiende las felicitaciones a Sebastián Lelio, tremendo director de cine nacional. Y a Daniela Vega, por supuesto. Además, y a ella y a Martín Cárcamo, coproductor. Coproductor asociado, está bien. Sí, bien. Puso su luquita. Y él puso su luquita en Gloria que también le fue muy bien en la Deutsche Hall, no sé cuantito, en Alemania con el oso de no sé qué cosa. Sí, no, sí le fue muy bien. Así que gracias a los que colaboraron. Pero esto es puro arribismo, ¿no? Ver la película y opinar. Pasa esto y se acabó. Este es un tema candente. Ojalá que no sea así, pero ojalá que de pie para que se discuta realmente. Ojalá que se apapara a los cineastas que pusieron el tapete en la discusión el tema de los transgéneros, se ponga con el cambio, con una modernidad en la identidad de los transgéneros. Ojalá de verdad se aproveche el vuelito de este Oscar, el vuelito de esta película para abordar realmente esta ley de identidad.